Seguimos, seguimos a hablarles, seguimos por todos ustedes en la barriga Por ahí hacemos la cuarta invitación a toda la gente que estemos alrededor de los pueblos de ahí en el tiempo Vengan a bailar, vengan a bailar un rastro, a ver, a ver, a ver esta noche Junto aquí con el Lama, aquí en los Zupillas, en la barriga de hoy A ver, si ya la vencía así que continuamos con más música para todos ustedes Gente bonita para toda la gente que anda por ahí al radiador, que anda ahí en los puestos Se puede servir un ratito aquí para bailar, para gozar, pura música, viva, música, música aquí Aquí recién, recién fabricado Así que continuamos con más música para todos ustedes, gente ahorita Recuerden por ahí, para la gente que por ahí conoce en las redes sociales Ahí estamos, grupo, grupo adolescencia para todos ustedes, gente ahorita por ahí Si gustan alguna tarjetita, estamos para servirle Recuerden, nos vamos, nos vamos a todo tipo de evento social Siempre y cuando haya chupe A ver, a ver, quiero saber, a ver ¿Quién manda ese dominio cultural? Bueno, ya noche, ya noche, a ver Quiero escuchar el grito fuerte de las mujeres Hijo de mi mamá, me están quedando malas mujeres, Néstor ¿Qué hacemos con ellas? Otra oportunidad, dice, si no, a los leones A ver si es cierto A ver, el grito fuerte de las chicas virgenes Bueno, yo no quiero probar otra vez Ahora que sí, continuamos con más música para todos ustedes Gente ahorita, la gente bailadora, gente conocenora de la música Música tropical de adolescencia Trópica para todos ustedes, nuestro Por ahí tienes ahí la siguiente melodía Esto dice más o menos ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Vamos! 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 Yo quiero resignarme aquí en los pies Aunque soy mi triste El fuego me poné A mi mente es feliz que estás con él Que hazme amigo Porque ya no lo es y 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